... más horneado para que no tenga sabor a aceite. Ándale. Pero de manera tradicional, a como la... Sí. Sí, sí. La capilotada es un postre de los más tabasqueños que existen, incluso renombrado en los libros maravillosos de cocina. El chongo tabasqueño también. El chongo tabasqueño. No cualquiera prepara bien el chongo tabasqueño. Mi jefa prepara un chongo tabasqueño muy sabroso. Ah, sí. Mi jefa, la señora tuya, prepara un chongo tabasqueño muy sabroso. Ah, pues hay que traerla. Hay que traer a Luvia. Sí, sí. Ah, y este... Ella lo sabe preparar. Dice, saludos para el chef. Espero que se mejore. La verdad, Luisi, no es que esté yo enfermita. Muchas gracias por los buenos deseos. Lo que sucede es que yo no... Yo soy una de estas personas que no puedo comer algunas cosas, pero me enterco en comerlas. Así es. Yo no puedo comer proteínas animales porque mi cuerpo no lo digiere bien y tampoco las enzimas. Las enzimas de la proteína. Así, para que vea... Siempre me estoy quejando. Así ha de ser usted. Comer cosas. Como Juanito, que no puede comer mucho porque él tiene el problema que se le caen los botones de su camisa. Entonces, porque vuela. ¿Vean, Jeff? Sí, Juanito. Te amo. Pero hay que cuidarse. Si el médico nos dijo, no va usted a consumir eso, no lo consuma, coma otras cosas, que sea de vez en cuando, pero ya llevo como cuatro días bebiendo proteína animal. Sí, tenemos por ahí otras botanitas que puede ser... Mira, la... La jicama, hay mucha jicama ahorita. No, y la cocina tabasqueña está variada. Así es. Que si nos hacemos un puchero sin carne... Sí, sí. Se queda riquísimo. Yo he hecho puchero de pescado. De hecho, se hace... En Alvarado hay una receta que se llama caldo largo de Alvarado. Los caldos largos, que ricos. Y aquí en Tabasco se puede ocupar para echarle yuca, macalca, ruedas de robalo también para... Claro, y además de que la yuca es deliciosa. Así es. La yuca no necesita tanta cosa. No necesita... Con un poquito de salesita y limón. Mira ya. Mire, aquí tenemos unas chispas de colores para hacer ahorita la presentación de la capiota. Con chocolate. Sí, todavía estamos por acá en el ato. Ya casi, ya casi... Ya casi se derrite. No tenemos prisa. Vámonos con tranquilidad. No, no, no vamos bien en tiempo, ¿verdad? Sí, miren, acá tengo más. Dice, muy pronto voy a su programa. Señorita, señorita, soy la señora Day. Muchas gracias por decirme, señorita. Ya estoy casada. Oye, dime algo, muchísimas gracias. Dime algo, Chef Raffaelli. Sí, el menú del restaurante Wellington en el hotel que está ahí en la Colonia Magisterial, casi hasta el fondo de la Colonia Magisterial. Así es. Pegados a la laguna. Sí, sí. Qué lugar tan bonito, ¿eh? Sí, mire. ¿Cuándo me invitas a cocinar allá? Cuando usted quiera, este, pueden ir. Tenemos una terraza espectacular. Hay que decirle a la gente que todas las habitaciones están muy confortables, remodeladas y tenemos precios, la verdad, muy al alcance de los bolsillos. Pueden disfrutar de las dos albercas, del chapoteadero con vista espectacular hacia la Laguna de las Ilusiones. Ahorita que es en Manasanta nos vamos allá. Este, hay bastros para quedarse acortados, broncearse. Este, en la mañana todos los clientes nos piden mucho los huevos. Los huevos motuleños, porque tenemos una receta con un toquecito. Ya ves que por ahí nos gusta andar jugando y dándole alguna variación a las recetas. Sí, somos un poco ortodoxos a la hora de hacer, la verdad. Es por eso que hay veces en algunas partes del mundo hacen algunas funciones de comida. Otras cosas que la verdad que a mí me da a veces un poco de miedo. Este, vi a un chef que preparaba camarones en salsa de papaya. Entonces, fíjese que no estoy muy afecto a hacer ese tipo de cosas que yo sé que chocan. Y a la hora del organismo, en vez de por querer innovar, vayamos a llegar a enfermar a alguien. Porque combinamos demasiados ingredientes que la combinación de los alimentos para que nosotros estemos sanos es muy importante. No podemos combinar esa parte de papaya en dulce, con mucho dulce. La papaya que es una fruta, con los camarones. No, por querer innovar no vamos a poder. Sin embargo, hay algunas recetas. Por ejemplo, esta, sí, mire, en el caso de la capirotada, yo siento... Hay unas partes de Michoacán donde se hace el chongo samurano. Entonces, el queso dulce se lleva muy bien. Fíjense, aquí en esta parte le vamos a echar un poco de queso a la preparación de la capirotada. ¿Queso de cuál? Queso panela es un cubo muy pequeño, inclusive se puede rayar, se puede poner. Y vamos a agregar, por ahí le vamos a dar una volteadita al robalo. En este punto, sí, le vamos a poner por ahí como adorno una... Como adorno comestible. Como adorno comestible, una pasita. Ya nada más estamos esperando a que se disuelva, ¿verdad? Pero como dice usted, estamos a tiempo, ya empezó a erguir. Ya. Mire, ya empezó a erguir. Si hacemos la piñada mía, está todo. Sí, sí, sí. Sí la podemos preparar. Porque va a ser el chef una piñada riquísima. Vámonos a una pausa. Ahorita volvemos. Terminamos la capirotada que ya está a todo hervir. Pues la salsa, la salsa dulcita que lleva de cacahuate con canela y con piloncillo. Vámonos a un corte. Estamos cocinando con el chef Rafael y delicioso. Ya voy. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en Jóvenes Construyendo el Futuro punto STPS punto go punto MX. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estás viendo así de fácil. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatir. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01-800-463-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Espectacular huele esta cocina. La verdad que sí, ¿verdad? Todo fresco. La verdad, todo desde la mañana. Nos esperamos a traer los mejores productos frescos para consentir al público. Bueno, cóctel de camarón estilo el chef Raffaelli. Un robalo relleno de camarón. Una capirotada que es un postre delicioso tabasqueño. ¿Y cómo le seguimos aquí, chef? Yo creo que ya se derretió. Permítanme, no vaya a quemar su manita. Vamos a poner esto por acá. Soy una experta cocinadora. Bueno, vamos a poner dentro de... ¿Con eso lo bañamos? Con esto lo vamos a bañar. Mire que el pan va a absorber prácticamente todo. Ahí ya tenemos una mezcla de sabores. Y ahí se va a derretir el quesito. Ahí se va a derretir todo. Vamos a poner otra capita. En la parte de arriba vamos a poner otra capita para finalizar esta deliciosa preparación. Muy de temporada, ¿verdad? Sabes que hasta se me antoja hacer una de pan frito, pero relleno de escabeche de pollo. Ay, qué rico. Ha de quedar riquísimo. Claro que sí. Mire, vamos a agregar el queso para finalizar. Vamos a agregar... ¿Quesito panela? Quesito panela. Vamos a ser generosos a la hora de agregar. Esta preparación ya no necesita llevarse a ninguna parte. Oye, el programa está de lujo. La verdad que sí, mire, el mismo calor va a ser a que seda el pan, a que absorbe. Y que el queso se derrita menos. Se derrita. Vamos a agregarle todo el sabor posible a esta capirotada. Dios mío, qué cosa tan más deliciosa. Vamos a poner esto por aquí y vamos a retirar la canela. No se ve desagradable, pero tenemos otro ingrediente por aquí. Es que la canela no se ve desagradable, pero luego nos la comemos y no nos gusta tanto. Mire, y vamos a rematar con unas chispas por ahí de colores. Qué lindo, ¿eh? Para hacerlo, mire, qué delicia. Le vuelvo a repetir, es de esas veces que nos decimos, bueno, ¿por qué todavía la tecnología no hace que lleguen los sabores hasta la casa, los colores? Muy pronto, te aseguro que los chinos lo van a inventar. O algún mexicano, porque los mexicanos también tienen una inteligencia poderosa. ¿Por qué no? Sí se puede. Sí, pero mire, la verdad que hermoso poder compartir con tu público estas recetas, que además son muy baratas y que luego tenemos el pancito por ahí. Me preguntan que si en dónde está ubicado el hotel. Ah, es Rosendo Taracena, número 155. Más fácil, Colonia Magisterial. Colonia Magisterial, sí. Al lado está la Universidad Juárez. Al lado, ahí está. Ah, pero en frente. En la parte de acá, un costadito. Sí, al lado es cruzando la laguna. Compartimos la laguna. Compartimos la laguna. Hay que recordarle a la gente. ¿Qué tantas cosas verás desde el hotel hasta la universidad? Muchísimo. Cuando hay festivales, cuando hay batucada, tamborileros, ahí nos ponemos a bailar también. Qué lindo. Y haces encuentros culturales ahí en el hotel también. Mire, cuando hace ese tipo de eventos, la universidad, todo mundo se queda por la cercanía que hay. Entonces, nos visitan muchos académicos, muchas personas que se dedican al arte, a la educación, a la cultura y todo tipo de personas. Obviamente, es una empresa 100% tabasqueña que ha luchado, que fue fundada por don Oscar Graham con muchísimo trabajo y que ahora su esposa y sus hijas se dedican. Y que tengas todos esos platillos dentro, es maravilloso. ¿Ya estará nuestro robalito? Yo creo que... ¿Le falta un poco? Para que el público lo pueda ver, pero ya debe de estar. Vamos a echarle un poco de líquido para hacer que el vapor sube también, se evapore, se concentren aún más los sabores. Pero ya prácticamente ya está. Ya ahorita vamos a hacer la presentación. Nada más quería seguirle contando que nos visiten, que tenemos dos albercas muy padres, muy bonitas. Están abiertas bien al público, no necesitan... ¿No salen lavartos? Sí, sí hay en la parte de atrás, pero los tenemos... Cercados. Los tenemos cercados. Pero eso es lindo, es bonito, no nos hacen nada. Es muy bonito, fíjese que luego los turistas llegan mucho también con las iguanas, porque... ¿No las cocinas? No. No, no, sí, no, esa parte la respetamos porque... Ay, qué bueno, me da muy bien. Estamos en contra de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, estamos mucho... Son huéspedes distinguidas. Sí, sí, no, es que los huéspedes luego los graban, entonces... Claro. Vamos a hacer la... para que la gente vea cómo salió, vamos a apagar la parrilla ya para... El robadito relleno de pulpa de camarón. No es de pulpa, ¿sí? Sí, prácticamente de pulpa molida de camarón. Vamos a abrirlo, miren, en esta parte para que vean, aquí lo vamos a hacer. Ya a mí el calor ya no me hace nada. Ya vi. Ya estamos acostumbrados. Miren, ya por aquí, este... Ay, qué barbaridad, eso huele espectacular. Mire, mire qué delicia. Y además, es que quiero que bajes un poquito más esta parte, Chef. Sí, sí, que lo vean. Para que se... Que huele, huele extraordinariamente. Miren, es... Banquete digno... De dioses. De dioses. Sí, sí. Banquete digno de todos. De todos, ¿verdad? De todos. Oye, es que hay personas que dicen, este, no voy a utilizar mi vajilla, no voy a... No, estos, nada, estas comidas solamente las dejo para mi cumpleaños o para Navidad. No, no. No, es todos los días que hay que consentirse como... Como si lo mereciéramos. Los seres humanos nos merecemos, sí, y con el hecho de... Guau, mira. De estar, mire, nos merecemos todos y por aquí queremos darle... Miren esto, si abren la toma se van a fijar como el chef le puso una colita de papel aluminio que me encantó. A ver, es que no se aprecia ahí, chef, ¿me permite? Sí, sí. Aquí, miren. Miren qué belleza. Me gusta, me gusta. ¿Haces buffet en el hotel? Los domingos, este, tenemos buffet, de hecho, cuando los contratan, también, este, manejamos por eventos. Nos piden buffet de comida tabasqueña o de comida internacional, de todo, los precios al alcance de todos los bolsillos. Qué bien. Oye, pues qué rico, de verdad, que esto es una delicia, coctelito de camarón, una capirotada y además una deliciosa y exquisita manera de cocinar el robalo relleno. Dice, ¿cómo se llama el hotel? Es que nosotros andamos buscando una alberca para ir. Hotel Graja. Pues ya dijimos, el doctor Chico nos dice que si tienen servicio de buffet, también tienen servicio de buffet. Y bueno, el haber cocinado con estos tomatitos de la milpa, de la milpa choca, es una maravilla. Y el que hayas traído esas cebollitas, y el día que tabasco de aguacates de ese tipo, haz, yo seré feliz. Pero también da la milpa, el chinín, que es una mantequilla maravillosamente rica, que se come con totoposte. Así es. O con tortilla de maíz nuevo. Con tortilla, se unta y se hace una mantequilla, se derrite prácticamente en la boca, ¿verdad? Ok, chef, te pido un favor. Sí, claro. Si puedes poner los platillos allá al frente donde está aquella charola café. Así nada más. Ah, bueno, aquí. Si quieres darte la vuelta, dátela, como te guste. Es que luego me llegan muchos mensajes, Fibia, mi número, me ven. Cuando te venden, despastas tu silueta. Y entonces, cuando me venden, me llegan muchos mensajes y ahorita no. Te empiezan a enamorar. No traemos tiempo para esas cosas. Miren esa delicia, ese robalito relleno de camarón. ¿El otro lo podemos poner de aquella? Sí, sí, sí. Esto es vida. La buena comida, la buena comida, el apapacho a la pancita, el apapacho. Mira, aquí estamos aplicando los cinco sentidos. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del taco, pues en el momento que lo estamos sintiendo con nuestra boca. Estamos aplicándolos todos. Esto es maravilloso. La comida es uno de los mayores placeres de la vida, la buena comida. Así es, sobre todo hacerlo con amor, ¿verdad? Podemos tener los ingredientes más sofisticados, los mejores del mundo, pero hay que ponerle también amor, pasión. Claro. Injundia todo lo que hacemos, ¿verdad? Y creo que eso nos llevará a realizar un buen platillo. Este, ahorita se hizo, si lo ve, con puros ingredientes prácticamente sencillos, la capirotada. Pero es que no son sencillos, hermano. Son platillos. Son una delicia. Claro que sí, pero son prácticamente, tenemos todo en casa, ¿verdad? Para prepararlo. Todo lo tenemos acá, hombre. Y, este, todo está aquí, ¿verdad? Invitarlos antes de irnos a que vayan y compren en los mercaditos, a que consuman, este, no es por, como dice usted, no es por hacer menos a los grandes super, pero si lo tenemos. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo el mercado público que un super. No van a encontrar estas maravillas por allá. No lo van a encontrar, esto está completamente fresco. Seguramente, estos los cortaron ayer y los estamos comiendo el día de hoy. Yo me despido de ustedes un ratito. Espero que mañana estén pendientes. A las diez y media de la mañana, le mando un beso a Paco Mesa, que ayer estuvo en mi ausencia. Fui a hacer algunas cosas bonitas, ya van a saber, ando en un proceso de investigación gastronómica. Y mañana, el domingo, les espero en Frontera, en el Festival de Ceviche. ¿Nos vamos, Che? Claro que sí, por allá, Dios mediante, por allá estaremos. Bueno, un besote. Adiós. Así de fácil, así de fácil, con civil a solis lo vas a cocinar. Así de fácil, así de fácil, con civil a solis lo vas a preparar. Así de fácil, así de fácil. Así de fácil. Así de fácil.